¡Hey! ¡Te lo dije! ¡Vamos arriba, tiburón! ¡El Profe Gaby! ¡Ay, chico! Y con toca de la niña, la gloria de Santa Y después tocó bastón, y la mía dormyendo por la mañana Y en la noche, tiburón ¡Este, este! Matoncita de Navidad Manícípula de Jico Y así como matoncocas Y lo mía y así todo el babilito ¡Dani, güera! ¡Qué siria de acá, ya me voy! ¡Dame la mano! ¡Adiós, mi amor! ¡Oh, la la! 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 ¡Ay, juera la! ¡Profe Gaby! ¡Y vindico los mocioneros, puta pa' Hay negros lindos Sé moreno Mingo Mi papá El viejín Va para acá Elwin y Dani Guira Gozando Ahí En la niña se celebra la gloria de Santana En la niña se celebra la gloria de Santana ¿A dónde está el matón? Domingo por la mañana ¿A dónde está el matón? Domingo por la mañana 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 Pásalo Ricky No va estriendo No va estriendo No va estriendo ¡Hey! ¡Hey! ¡Venificarlo! ¡Dereza Junior! ¡Oh, negro! ¡Ale, amigo, el vino, vengan domingo por la mañana! ¡De qué! ¡Ale, amigo, el vino, vengan domingo por la mañana! ¡No me dejes mi merengue! ¡La correa de Santana! ¡No me dejes mi merengue! ¡La correa de Santana! ¡Yosalá! ¡Yosalá! ¡La correa de Santana! ¡Cuáles! ¡Come! ¡Cuáles! ¡Vá! 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 ¡Yoté! ¡Saltada! ¡Olé! ¡Olé! ¡Sasado! ¡O negro! ¡Oye Richie! ¡Jugó! ¡Grimino! ¡Uh! ¡Ahí va Richie! ¡Qué bueno va a eso Profe Gaby! ¡Guay Salón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí señor! ¡Muchísimas gracias Mel Comodón! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias Mel Comodón! ¡Muchísimas gracias!